Desde hace seis años con la intención de generar mayor diversidad cultural en mi municipio de origen marca Italia Caldas, empecé a gestionar con amigos y conocidos los recursos para poner en marcha un proyecto cultural que en principio era invitar a los amigos que había hecho en la música en mi tiempo en el pregrado que confiaban tanto en mí como para viajar a un municipio en el oriente de Caldas en un bus ocho horas que quedaba en ese entonces desde Medellín. Finalmente se pudo hacer el primer encuentro con la música del folclore allí tuvimos grupos de danzas, un cuarteto de cuerdas, un cuarteto de clarinetes y un dúo. Este proceso básicamente permitió sembrar en las personas la semilla de la duda, una reflexión sobre la importancia de este tipo de manifestaciones de una forma más constante ya que era un espacio que permitía el disfrute desde los más niños hasta los más avanzados en edad. Hace dos años en conversaciones con el secretario de gobierno de la pasada alcaldía movilizamos el colectivo artístico para realizar una presentación en la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Para ese entonces pudimos llevar teatro, música y danza. Coincide en aquel entonces con la finalización de mi pregrado y cuando empiezo mis estudios de maestría becado por un proyecto de investigación que se llamaba música comunitaria, el rol de la música en el escenario del posconflicto, pues comienzo a enfocar todos mis esfuerzos para traer un poco del trabajo de la transformación social que se hace a través de las artes. Yo creo en la incidencia de las manifestaciones artísticas como mecanismo de fortalecimiento del tejido social. Creo también que la mezcla del trabajo psicosocial en sinergia con el rol que actualmente se le reconoce a la cultura del desarrollo humano es una fuerza transformadora de sociedades y propicia los espacios de reflexión colectiva y pacífica. A grandes rasgos lo que este proyecto pretende es generar espacios de socialización encaminados a la reparación simbólica y colectiva por medio de lo que he denominado como acciones político-culturales. Todo este proceso me ha dejado bonitas experiencias a nivel personal y profesional. La primera es que el día de hoy, con todo lo que implica vivir en un país como Colombia, me es difícil concebir mi profesión desligada del trabajo social y por ello agradezco pertenecer a una institución que cultiva a músicos con gran sentido social. La segunda, en palabras de la exdirectora de la Casa de Memoria, Catalina Sánchez, se trata de construir razones para vivir de manera armónica. Si me preguntan, en cada uno de nosotros hay una fuerza transformadora y no hay que ahorrar esfuerzos en la creación de una visión compartida entre los colombianos de un país mejor.